¡Hola a todos! ¡Soy I Choose Who! Hoy les traigo un video en el cual voy a estar jugando los sims 4 Y bueno, este juego lo acabo de descargar y se los estoy cayendo y por fin estoy de vuelta ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos a crear una nueva unidad doméstica Ok, vamos a ponerle una forma de andar No, muy alegre, muy gay, muy mamón No, este me gusta Ajá, una voz clara, pongamosle una voz clara con la juventud Ok, una aspiración Pero primero vamos a poner... Sí, la aspiración de una vez Fortuna No, Fabulosamente Rico Barón de una mansión Barón de una mansión No tiene de dónde va a ser Muy bien Y... Vamos a ponerle creativo No sé... Amicioso Y... 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 Vamos a ponerle familiar Yaba Tirupanubu Yaba Tirupanubu Ok, vamos a ponerle... Ahora vamos a quitarle el pelo horrible No sé... No sé por qué traeretes Vamos a quitarlos Perfecto Ponerle el pelo Ponerle un pelo bien Ok, negro Porque tengo el pelo negro, obviamente Y esto también No tengo barbita Y... Y... No sé... Vamos a ponerle una que tenga poquito No No sé... No sé... No sé... Tengo poquito El pelo... Está bien... Está bien... Aquí vamos a hacer un zoom Un zoom Un zoom Detallada Y... Así... 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 Esto se van a hacer bajar así... Aquí... Ok... Yo creo que los ojos son un poquito más pequeños... Un poquito más pequeños... Un poquito más pequeños... Un poquito más pequeños... Algo así... Yo creo que va a estar bien... Ahí... Venga... Venga... No... Se me hace que este está... Este... Está muy grande... Algo así... Estoy como concentrado... Así que es muy grande... Así... Más o menos... En la cara... Así... Así... A ver... Creo que está bien... Ok... Así... Va mejorando... Va mejorando... Va mejorando... De aquí... De la cara... Qué le podemos... Qué más le podemos hacer... Así... Esto... Está muy... Ancho... Esto no está en grande... Así... Casi... Perfecto... Ahí está... En los ojos... Vamos a ponerlos... El color... Así... Perfecto... Bellofasión... No... Accesorios... Vamos a ver... Qué le podemos poner... Más cosas... Eh... Pero no sé... No me voy a poner gafas... Así que... Pendientes... Tampoco... Y culleres... Tampoco... 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 Listo... Ahora... Del cuerpo... Tampoco... Parte de arriba... Llego... Eh... Tampoco... Me hicieron... Tampoco... Así se ven... Así... Así... Así, perfecto Ah, maldito mouse Esto me choca este mouse No sé, aquí Así, perfecto Perfecto Así, perfecto Y ya Aquí vamos a echarle todo Todo lo que no queramos que tenga Nada, de aquí vamos a hacer nuestro punto de parcial Aquí vamos a ponerle algo de ropa No sé qué ponerle Lea, mi cine No, no me gusta eso Algo que se vea bien Sí, pero en otro color Bueno, ese me gusta Ahora de pantalones Los pantalones yo creo que están bien Pero no me gusta No Tienen rayas Ah, sí tienen rayas Olídalo A ver este No hay como unos Ah, aquí Son jeans estos No, sí son jeans Bueno, también estos jeans Perfecto A ver si hay otro color Hacen un poco los azules Perfecto Eh, un calzado Lol con los zapatos estos No sé No sé Unos zapatos Bueno, más o menos No sé bueno combinando Pero bueno Ahí está Ahora de ropa formal Lo voy a poner el traje ¿Es el único traje que hay? Qué horror Qué capita No, no, no Es inaceptable Pero para formar Yo creo que voy a poner este Ese ya le hace juego Con la parte de abajo De acá Creo que era este No, no, era este ¿Era este? Sí, era este Ah Bah Ahí está Perfecto Los zapatos No No Estos zapatos Pero negros Estos han sido Buah Hola Los deportes Yo creo que vamos a cortar Los mascotas Estos están demasiado Estos están bien Estos yo creo Sí, está bien así Ok, está bien así Perfecto Lo para dormir Qué ridículo Pintería No, no, no No, no, no No, no Pintería Ah, se tiene Tiene el fondo Mejor este Ahí sí Parece un color negro Ahí está De la playera Pues sí, una camisita así Tiene muchos estilos Esa me gusta Claro, no me combina Así que prefiero Esa que tiene Ok Y voy a fiesta What the fuck Con sus lentes Qué coño Con sus lentes Ah, se quitan de acá arriba Ahí está No, no, no Me quedan así Qué fiesta ¿Quién se pone En ropa de fiesta? Sí No, no, no Ah, ya Ah, ya Ese Estoy en fiesta Estas horas Me da igual Pues bueno Y creo que solamente Vamos a empezar nuestra Ay Nuestra partida Así Con el piel Está bien Ah, qué gordo Perfecto Sí, ya, ya Ok Te quita, te quita Te quita Hola 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 Me llamo Andres Morales No, moreno Vamos a prender Moreno Y le vamos a aceptar Moreno Uy, su cara Otra vez Ya que Potenciando Floración Ahí está Aquí yo tenía Otra familia La que yo estoy jugando No sé Si comprarme Una casa Aquí en el Villaganga A mudar Aquí A ver A ver Aquí No, no la quiero Desahuicar Como se diga Vámonos a la otra Ciudad A ver Qué hay en la otra Ciudad No, mi cara Mientras Vamos a vivir En un cuarto En esta casita A ver Cómo está Amueblada Amueblada Ahí vivimos Y Calibrando Cambios Amar Muy bien A ver Si carga Esta cosa Rápido Y pues bueno Chicos Aquí les voy a explicar Más o menos Qué es lo que va a pasar Esto va a ser Como una serie Pero No va a ser Una serie Muy Diaria Por así decirlo No la voy a hacer Muchas veces Al día Qué va a ser Coma yogurt No No creo que comas yogurt Quiero que te prepares Tu comida Desayunar Hacer huevos Rebolitos A ver Cómo te salen Sí Yo sé Qué te van a salir Sí Ahí está Llegar con su comida Está Preparados Y Habilidad de cocinar Adquirida Pero aquí Le voy a cocinar Así Vámonos No Se le quemaron Sus huevos Vamos Yo sé que te puede Que te va a salir Cómo quedaron Cómo quedaron Quedaron Normal Yo creo Malitos Lags Juego que no está terminado Bueno Pues vamos a ver Qué vamos a hacer Ahorita Tenemos Tenemos un poco de dinero Vamos a ver Cómo está la casa Solo es un piso Yo pensé que eran Los piso Entonces aquí voy a dormir Por lo mientras Tengo una televisión De la caca Pues sí Yo creo que esto Es lo que Tendremos que estar viviendo Y no tengo computadora Vamos a comprarnos Una Hay como un tipo Centro comercial Vamos a ver El mapa Más o menos Que hay Que es esto El Estadio Solar Futuros pasados La Sierpe Seguienta Río Verde Ah, es el acaso Un parque Finca Fortuna Son los trucos No No hay nada Vamos a ver Si en esta ciudad Hay algo No hay nada No hay nada Un museo 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 Que hay como Lo hago para regresar Le pico Un museo Otra vez Así Ahí está Ahí estamos Bueno, entonces Vamos a comprarnos Comprarnos No nos equipan cosas Creo que aquí, ¿no? Ahí está Vamos a comprarnos Cosas Estudio No, no Estudio Aquí está Computadora Voy a comprar Esta computadora Y solamente falta Donde lo vamos a poner ¿Qué es lo que se está En mi escritorio? Ah, me lleva ¿Qué vas a poner En mi escritorio? Este es el más barato Ahora solo por 25 Entonces vamos a poner Esto aquí Aquí, así Creo que así Y de silla Y de silla El color Eso yo creo Vamos a ver Aquí Ay, acá Me lleva Toda Me lleva Toda Tú vente Para acá Te vas a poner Aquí Te vas a poner Acá Ahí está Así la computadora Tanto dinero Bueno, perfecto Con eso yo creo Que va a ser suficiente Y pues Vamos a buscar trabajo Y hasta aquí Dejaremos el capítulo Del día de hoy Porque se pone Que solo íbamos a construir Apaga la tele Animal Sí Apaga 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 Buscar trabajo Para Buscar empleo A ver Si hay más empleos Muy bien A ver Vamos a ver Que hay Burro tecnológico Artista de entretenimiento Yo creo que voy a ser Un agente Tener secreto Un astronauta No sé No, la hora 26 Voy a ser Astronauta Voy a ser Astronauta Sí ¿Por qué no? Ahí está Vamos a ser Astronautas Muy bien De astronauta Me va a ir Muy Bien ¿Y qué onda con este mueble? Bueno Así yo creo Que va a quedar Nuestra casa Porque por el momento No tenemos dinero Este Perdón Y pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse al canal Para ver más videos como este Y si les gustó Déjenle un like Bueno chicos Gracias por ver este video Bye Tener Tener Yeah Tener Tener